Les quiero decir una frase buenísima Todos a cocinar aquí y cocinemos juntos Y el día de hoy hicimos cuatro deliciosas recetas Empezamos por qué hicimos Híjole, qué es eso Un delicioso pollo con unos jitomates rostizados Que lo acompañamos por estragón y por perejil La verdad estuvo muy fácil de hacer Una receta que tenemos todos los ingredientes en casa Y que la verdad, de la manera en la que lo hicimos Fue completamente diferente Mi querido Charly, ¿qué tenemos más? ¡Wow! Esta ensalada a mí me encantó Hicimos un puré con berenjenas Que quedó facilísimo de hacer Me encantó, luego le pusimos atún Luego también hicimos otra salsa como con atún La hicimos cremosita Luego mezclamos jitomates cherries con menta Y finalmente le pusimos unos crutones Lo pusimos en un vasito como para que se lo dé al marido de lunch O el marido que nos lo haga nosotros, ¿por qué no? Para que vayamos a trabajar y nos llevemos Y va a quedar delicioso Charly, ¿qué tenemos más? ¡Ah! Ven nada más esa cosa maravillosa que tenemos ahí en escena Es un delicioso pastel de cebra Que la verdad, mi querida Diana, está espectacular Muchísimas gracias, se ve precioso Ya lo aprendió a hacer Las recetas, por supuesto, están en la página de Facebook Cocinemos Juntos, Cadena 3 O Intercambio de Recetas, Cocinemos Juntos En mi Twitter que es ArrobaManiMunoz O en la holgazana que es holgazana guionba Arroba holgazana Arroba holgazana Arroba holgazana guionbajo 14 Ya salte, gracias ¿Qué más hicimos Charly? Ah, hicimos una ensalada de arroz con frijoles Es que bueno, no la hice yo La hizo Adriano y mi querida Fátima De la puesta de escena a la subasta Y le pusimos pimiento, cebollita El arroz que nos quedó ayer que es tan bueno Los frijolitos Y luego lo montamos sobre un plato Con una base de lechugas Muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes Mis queridos actores Adriano, Fátima Y nos dejaron un delicioso y hermoso regalo Así es, vamos a tener 5 pases dobles Para la función del sábado 22 de agosto A las 8 de la noche en el Teatro Arlet King Para disfrutar de la puesta en escena La subasta para llevarse uno solo Tienen que llamar al 51-28-30-92 Y pedirlo, si aparte yo les voy a mandar Una cubeta de tamales, cerrada Oye, lo que tienen que hacer Es que nos digan el nombre de los actores Que estuvieron con nosotros el día de hoy Mi querido escritor, no decía el nombre Y mi querida actriz, que están guapísimos Y mi querida Diana con ese pastel hermosísimo Que barro, está de pocas margaritas Diana más, que hermoso pasera Yo estoy fascinada Esto para un regalo, está hermosísimo Divino, para cualquier regalo Diana, muchas gracias, Olga Zana Gracias Dios los bendiga, muchas gracias a todos Y gracias Manny Gracias Manny Y que te vaya muy bien a donde vayas Ah, muy bien Gracias Estad, gracias Cocina Gracias Cadina Gracias Maquillaje Gracias a todos por este maravilloso día Nos vemos mañana a la misma hora Con la misma gente Ya lo saben Ahora en el Juan Gabriel, en el mismo canal En el mismo canal En el Juan Gabriel, 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 en